Y el verano también es sinónimo de inicio de año y por eso quiero que hagan su parada estratégica. Yo siempre la hago en el PIEX. Siempre tienen cosas bellas durante el año, pero para verano, para inicio de año es súper importante porque ellos tienen de todo, son los expertos en organizar. Primer paso, concienzudamente, vayan a lo que son sus clóset, sus baños, lavandería y saquen lo que no están utilizando para luego hacer espacio. Y para esto el PIEX tiene muebles fantásticos para organizar. Primero que nada tiene estos que son como estas tablillas que vas a colocar en el baño. Bueno, están las recámaras también, pero lo ideal es, por ejemplo, este que está acá que lo puedes colocar exactamente sobre el inodoro, cosa que estás ganando espacio en la parte de atrás. Lo hay en el de bambú, que es mi favorito. También está el blanco con madera, está este negro de acá en hierro por si te gusta más lo clásico, lo tradicional y también este negro con plateado que me parece más moderno. El PIEX también trajo los hampers o ropas sucias, como quieras llamarles. A mí me gusta utilizarlos en el baño, me gusta tener dos. También los puedes colocar, por supuesto, en lo que son tu walk-in closet y también en tu lavandería. El baño es otro lugar en donde quiero pongas orden, sobre todo botas medicinas que están vencidas, cremas, vas a botar todo eso, vas a hacer espacio, vas a limpiar y te vas a venir a este pasillo del PIEX en donde tienen todo para tu baño. Los accesorios que van desde las canastitas, los portajabones, orden, 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 lo va a poner el PIEX en este verano en tu casa ideal. Otras cosas interesantes que encontré en el PIEX y les comparto porque me parece tan buenísimas son, número uno, este mueble que está aquí es súper básico, pero es ideal para colocar en la lavandería, si tienes algún closet, si tienes un armario donde colocar cosas, aparte que lo usan chévere porque son todos así plateados. Otro muy chévere, estos jardines tienen ruedas y son súper lindos para colocar en la cocina, te saca espacio donde no lo tienes. Otra cosa muy cool, me encontré estos hampers para la playa, están divinos y también los hay en color gris. Y bueno, estas canastitas que son un mouse del PIEX siempre hay que llevarlas, las hay en diferentes tamaños, las hay en diferentes colores y son lo máximo.